Música 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 Ay, 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 la suerte Go and go, fam Y ay, 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 la suerte But no se tem maquina Vino contigo en tu lugar Mi impresión, mi familia Me yo quiero hacer la vida Y mi cierta me encontré Por recinar en tu lugar Para siempre que es tu tiempo Con este amor, con este alma Si no me cuento, te voy a romper No me cuento, te voy a romper No me cuento, te voy a romper Este amor me está matando Y esto se me teme en la alma Que no estoy cualificando No me cuento, te voy a romper No me cuento, te voy a romper No me cuento, te voy a romper No me cuento, te voy a romper